Hoy tendremos que defender nuestra casa de 10.000 zombies en Minecraft Y para esto contaremos con las plantas de plantas contra zombies Como esta nuez Ya que aquí las podemos comprar Vean, tenemos el lanzagizante, el girasol, la nuez, el petacerezas Tenemos demasiadas plantas que nos van a ayudar contra los zombies Necesitamos conseguir los soles de plantas contra zombies Vean, solamente tengo uno ¡Ajá! Aquí está el primer sol Tomamos este ¡Cuidado que el zombie se empezó a atacar a esos zombies! ¡Toma eso! ¡Elimínate! Y aquí está el segundo sol, ¡muy bien! Y con estos soles que conseguimos Podemos comprar en la tienda nuestro primer girasol Y si pongo este girasol aquí ¡Wow! Creo que el girasol me va a ayudar a producir soles para defender mi casa ¡Ahí está el zombie! ¡Vamos! ¡Produce un sol! ¡Ahí está el zombie! ¡Produce un sol! ¡Rápido, girasol! ¡Ahí está! ¡Ya produjo otro sol! Y tomo este sol de aquí Tenemos tres, necesitamos conseguir cuatro para conseguir lanzagizantes Tomo este de aquí Y ahora podemos comprar el lanzagizante ¡Oh! ¡Vean! Tenemos ahora las dos plantas de plantas contra zombies El girasol y el lanzagizante ¡Oh! Y produjo sol Tenemos dos ahora Creo que con este podemos comprar más girasol Y ahora tenemos dos girasoles Y poco a poco iremos mejorando nuestra base ¡Y los zombies de allá están comenzando a aparecer! ¡Vean! ¡Allá hay uno! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! Sí, ese tiene un periódico Espero que no vengan aquí a mis plantas porque solamente tengo un lanzagizante ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Me activó la podadora! ¡Dios mío! Ya sé Con los soles que conseguimos vamos a colocar otro lanzagizante aquí Tenemos que proteger esta área porque llegaron por aquí ¿Cómo es de aquí? ¡Ahí está! ¡Tenemos cinco! Voy a comprar otro lanzagizante aquí Para defender Voy a ponerte aquí ¡Oh! ¡Vean! ¡Este está atacando al del periódico! ¡Wow! ¡Lanzagizantes y atacando a los del periódico! ¡Eso es! ¡Defiendan a lanzagizantes! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Eleven! 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 ¡No puede ser! ¡Se comió un lanzagizante! ¡Es mío! Lo bueno que tengo cuatro de obra así que pongo otro por aquí ¡Ahí está! ¡Defiende a lanzagizantes por favor! ¡Ay no! ¡Vean! ¡Este zombie de allá tiene una cubeta! ¡Necesitamos mejorar nuestra base con más soles! ¡Y vean! ¡Tenemos ahora 16 soles! ¡Eso significa que podemos comprar más lanzagizantes! ¡Hay que comprarlos todos para que nos ayuden a defender rápido! ¡Compra! 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 Voy a poner uno aquí ¡Ay no! ¡Se activó otra cubadura! ¡Ahí viene otro zombie! ¡Vamos! ¡Y vean! ¡Están comenzando a atacar a los zombies! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Cuidado con ese! ¡Toma eso! ¡Ahí no! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Toma eso zombie! ¡Hay que defender nuestra base! ¡Ya tenemos más lanzagizantes! ¡Hay que crecer esta base a mil plantas! ¡Compra más girasoles justo por aquí! ¡Vamos girasoles! ¡Demen sus soles! ¡Estamos construyendo cada vez más un mejor ejército! ¡La mejor base de plantas contra zombies! ¡Rápido! ¡Tenemos que comprar más girasoles y hacer una fila llena de girasoles! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ahora tenemos muchos más girasoles que me van a ayudar a comprar más plantas! Creo que con esos 24 podemos colocar más plantas ¡Vamos a comprar más lanzagizantes para cuando los zombies vengan! ¡Aquí los puedo comprar! ¡Cuestan 4 soles! ¡Tengo un ejército de lanzagizantes ahora chicos! ¡Y con este seguro ningún zombie podrá atacarme! ¡Y vamos a poder seguir recolectando los soles de los girasoles para conseguir muchas más plantas! ¡Cuidado! ¡Ahí viene un zombie! ¡Vamos! ¡Ataque a lanzagizantes! ¡Vieron cómo están atacando a ese zombie! ¡Lo elimina! ¡Bien fácil! ¡Muy bien! ¡Tenemos demasiados soles! ¡Tenemos 50! Creo que podemos comprar otro tipo de planta ¡Vean! ¿Cuál podemos comprar? Creo que podemos comprar también la patata ¡Patata pum! ¡Se llama! Así que compro esta ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Ahí viene un zombie con una cubeta! ¡Ataquelo! ¡Ataquelo rápido! ¡No se está comiendo mil azagizantes! ¡Dios mío! ¡Ataquen! 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 ¡Cuidado! ¡Se comió el girasol! ¡Uy! ¡Casi perdí el reto! ¡No puede ser chicos! ¡Estábamos a punto! ¡Tenemos que cubrir esta área también! Así que voy a colocar estas cuantas bombas aquí En dado caso de que vengan cualquier zombie por esta parte Fíjense como antenitas de las patata pum Así estas cuando crezcan explotarán y eliminarán a los zombies ¡Vamos! ¡Crezcan patatas pum! ¡Patata pum! ¡Crezca! ¡Viene un zombie con un periódico! ¡Se las va a comer! ¡Se las va a comer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Elimínenlo al zombie! ¡Elimina al zombie! ¡Crecieron! ¡Crecieron! ¡Y ¡pum! ¡Hacen pum las patata pum! ¡No puede ser! ¡Fíjense! ¡Están bien bonitas! ¡Eso se merece! ¡Hola! ¡Gan estas patatas! Creo que también debemos de colocar unas patata pum por aquí ¡Listo! He colocado un ejército de patatas explosivas Justo por aquí Mis guisantes están también machetadísimos Y de este otro lado también he colocado otro ejército de patatas explosivas Así que si vienen explotarán Ningún zombie podrá acercarse por mis orillas ¡Tenemos ahora 200 soles! Creo que podemos mejorar nuestra base ¿Qué podríamos colocar ahora? ¡Ya sé! Podemos colocar estos guisantes de hielo, chicos ¡Oh, véanlo! ¡Aquí lo tengo en mi inventario! ¡Cuidado! ¡Ahí viene un zombie! ¡Vamos a colocar un guisante de hielo! ¡Ataca! ¡Dispara polas de guisantes azules! ¡Si es de hielo! ¡Qué épico! Vamos a colocar un ejército de esos que relimpizan los zombies Así que vamos a comprar demasiado hielo Guisantes de hielo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vienen zombies aquí! ¡Pero mis patatas pum! ¡Las explotan! ¡Tomen eso! ¡No pueden acercarse por aquí! Vamos a poner estos guisantes de hielo por aquí ¡No puede ser! ¡Se acerca una oleada de zombies! ¡Vamos! ¡Ataquen guisantes! ¡Vean cómo están explotando! ¡Vean cómo están explotando! ¡Dios mío! ¡Se pueden acercar por aquí! ¡No! ¡Cuidado! ¡A quedarle con la espada también! ¡No deben de pasar! ¡No deben de pasar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Va a pasar ese! ¡Va a pasar ese! ¡Esplote! ¡Esplote! ¡Cuidado! ¡Que casi lleguen a nuestra casa! ¡Vamos a colocar las patatas pum nuevamente! ¡Y también vamos a comprar más guisantes de hielo para que eliminen a los zombies! ¡Vean cómo atacan a los zombies! ¡Wow! ¡Pongo estos también por este lado! ¡Y nuestra base está mucho más segurísima! ¡Gira de plantas contra zombies! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos a comprar otro tipo de planta! ¡Vean! ¡Podemos comprar esta doble de guisantes! ¡La repetidura! ¡Y esta va a lanzar doble guisante! ¡Aquí está! ¡Ahora tenemos guisantes dobles también! ¡Que nos van a ayudar a defendernos de los zombies! ¡Vean cómo atacan al zombie en la puerta! ¡Lo están eliminando! ¡Ataquen los sagisantes dobles! ¡También pueden atacar! ¡Vean cómo atacan al zombie en el periódico! ¡Ay no! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se está comiendo! ¡Pero no pueden contra ellas! ¡Vean cómo están de chitadísimas los sagisantes! ¡No puede ser! ¡Está llegando la primera oleada de zombies aquí chicos! ¡Vamos plantas! ¡Debemos estar preparadísimos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Dios mío! ¡Vienen los zombies! ¡Vienen los zombies! ¡Quieren comerme el cerebro! ¡Tenemos que sobrevivir a la primera oleada! ¡Vamos plantas! ¡Ataquen! 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 ¡Vean cómo atacan a los zombies! ¡Muy bien! ¡Ataquen! ¡Plantas! ¡Ataquen! ¡Quiero que eliminaron a esos zombies que estaban viniendo! ¡Como sobrevivimos a esa oleada! ¡Vamos a mejorar nuestra base con más plantas! ¡Vamos a comprar ahora la planta carnívoro de aquí! ¡Vean cómo se ve la siguiente planta que desloqueamos! ¡La planta carnívoro está efiquísima! ¡Vamos a ir colocando demasiadas plantas carnívoras! ¡Custa por aquí de las 35 que desloqueé para que se coman a los zombies! ¡Ay no puede ser! ¡Creo que ahora vienen demasiados zombies de puerta! ¡Estamos en problemas! ¡Uh! ¡Vean cómo la planta carnívoro se lo está comiendo ese zombie! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Cómenselo! ¡Vamos plantas guisantes! ¡Ataquen! ¡Vean cómo están atacando las plantas guisantes! ¡Y las plantas carnívoras también se van a comer a los zombies! ¡Sí! ¡Vean! ¡Se los están comiendo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos las guisantes! ¡Ataquen! 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 ¡Deben ser muy poderosos ustedes! ¡Uy! ¡También explotó esta cosa! ¡No puede ser! ¡Vamos bombitas de papatata! ¡Exploten! ¡Estamos prohibiendo esta oleada de zombies! ¡Estamos prohibiendo esta oleada! ¡Vamos! ¡Ataquen a esos guisantes! Creo que hemos prohibido a esa oleada ¡Pero a qué costo chicos! Ya no tenemos girasoles y nos quedamos solamente con 300 solis Bueno lo bueno es que siempre puedo comprar más girasoles justo por aquí ¡Ahí están! ¡Nuestros girasoles están listísimos! ¡También vamos a proteger nuestra base con más plantas! Así es que vamos a comprar muchos más guisantes dobles Así tenemos el doble de potencia Pongo estos guisantes dobles por aquí ¡Uy! ¡Veo! ¡Tenemos demasiados lanzaguisantes! ¡Muy bien! Estos que los lanzaguisantes dobles seguro las eliminarán las plantas en cualquier momento ¡Dios mío! ¡Está veniendo una oleada! ¡Vamos! ¡Lanzaguisantes! ¡Ataquen! ¡Vean cómo están atacando! ¡Vean cómo están atacando! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Llegó la siguiente! ¡Vean zombies! ¡Ataquen! ¡Lanzaguisantes! ¡Ataquen! 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 ¡Vean cómo están atacando los lanzaguisantes! ¡Muy bien! ¡Defienden a los zombies! ¡Muy bien! ¡Vamos a comprar ahora la cereza! ¡Ahí está! ¡Tengo la cereza! ¡Tomen eso! ¡Exploten! ¡Zombies! ¡Va! ¡Estoy diciendo que los zombies exploten con la cirisa! ¡Vean! ¡La puedo lanzar! ¡Vamos a atacar a este zombie de puerta también con la cereza! ¡Toma ese! ¡Toma esa cereza! ¡Estoy atacando a los zombies con la cirisa! ¡Vean! ¡Esplota ese! ¡Esplota ese! ¡No podrán con la cereza! ¡Vamos lanzaguisantes! ¡Ataquen! ¡Vean cómo atacan los lanzaguisantes dobles! ¡Muy bien! ¡Necesitamos defender este lado cuanto antes ya que pueden llegar zombies por aquí chicos! ¡Así que vamos a poner más lanzaguisantes justo por aquí para que ataquen a los enemigos! ¡Y también vamos a comprar lanzaguisantes de hielo justo por aquí chicos! ¡Pongo estos de hielo también! ¡Pap! 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 ¡Ahí está bien! ¡Estoy poniendo demasiado saura de hielo! ¡También los van a ralentizar! ¡Parezcan los lanzaguisantes de hielo! ¡Estoy poniendo una fila completa! ¡Listo! ¡Tengo una fila de mil plantas de lanzaguisantes de hielo! ¡Ya nuestros ataques son de hielo contra esos zombies! ¡Y creo que también pudimos comprar la nuez y esta que nos va a ayudar a defendernos de los zombies! ¡Wow! ¡Vean! ¡Es como una nuez super chetadísima! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen zombies de puerta! ¡Ataquen los lanzaguisantes! ¡Vean cómo están atacando demasiado! ¡Vean cómo están atacando demasiado! ¡Vean! 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 ¡Están atacando! ¡Están atacando a los lanzaguisantes! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ahí viene la siguiente oleada de zombies! ¡Vean! ¡Ahora son zombies con cono! ¡Vean cómo mis plantas están atacando! ¡Están atacando demasiado! ¡Vean las plantas! ¡Se acaban les atacan chicos! ¡No podrán contra mí! ¡Creo que solamente se están comiendo las nueces! ¡Porque los demás monstruos ni se pueden contra ellos! ¡Están atacando demasiado! ¡Vean eso! ¡Vamos a ir comprando muchas más plantas dobles para que me ayuden también a eliminar a los zombies que vayan apareciendo! ¡Nuestra casa está llenísima de demasiadas plantas y estas podrán contra los zombies! ¡Vamos a ver si puede con ellos! ¡Espero que no venga otra oleada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí viene otra oleada de zombies que saltan! ¡No puede ser! ¡Vamos las salizantes! ¡He puesto demasiado! ¡Vean cómo están atacando las plantas! ¡Son demasiadas plantas! ¡Están atacando! ¡No! ¡Pero los zombies están saltando! ¡Vean zombies! ¡Una cereza! ¡Esplota! ¡Va! ¡Creo que están llegando a la oleada siguiente de zombies! ¡Están vistos zombies con periódicos! ¡Vean esto! ¡Ay no! ¡Pero estamos en problemas! ¡Vean las salizantes! ¡Ataquen! 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 ¡Son demasiados zombies! ¡Dios mío! ¡Vean cuántos zombies son! ¡Espero que sean suficientes para eliminarlos! ¡Vamos a eliminar a los zombies! ¡Ay no! ¡Creo que los zombies están pasando chicos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Creo que mis plantas son lo suficientemente fuertes! ¡Vean! ¡Ya eliminaron a ese zombie! ¡Lo bueno que los zombies no llegaron! ¡Esto se puede hacer de noche chicos! ¡Ahí viene ese zombie que da ese! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Pero ya es de noche chicos! ¡Cuidado! ¡De la noche creo que las plantas duermen! ¡Creo que los girasoles ya no pueden producir sol en la noche! ¡Estamos en problemas! ¡Pero eso no es todo! ¡Ya que podemos colocar la siguiente planta! ¡Vean! ¡Podemos comprar también las plantas de noche para que nos ayuden! ¡Podemos comprar setas solares que nos ayuden a producir soles! ¡Sí! ¡Aquí está en mi inventario la seta solar! ¡Oh bien! ¡Y también me ayudan a defenderme de esos zombies! Así que vamos a ir colocando demasiadas setas solares justo aquí para que me ayuden justo en la noche a producir soles ¡Sí! ¡Sí producen soles! ¡Vean! ¡Las setas solares también producen soles! Así que vamos tomando todos estos soles también Porque ahora también vamos a preparar nuestra base para la oleada de la noche ¡Vean! ¡Podemos poner la seta gratis! A ver si pongo esta seta de aquí ¡Vean! ¡Y parece como una seta que está enojadísima! ¡Vamos a poner demasiadas! ¡Seguro esta se eliminará a los zombies bien fácil! ¡Ahí está! ¡He colocado demasiadas setas enojadísimas! También en la tienda vamos a comprar otra de las setas nocturnas ¡La seta médica! ¡Tengo esta también por aquí para que me defiendan! ¡Y bueno! ¡También vamos a colocar la seta de esta de noche! ¡La seta de espura! ¡Y esto es como son gratis! ¡Colocaremos demasiados al frente! ¡Ahí está! ¡Ya he colocado toda mi defensa de setas de noche! ¡Estoy listo para la oleada de la noche chicos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los setas! ¡Bien como se activan y disparan burbujas! ¡Muy bien! ¡Defiendanme a toda costa! Creo que la oleada hoy es de zombies de cucubeta ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ataque a los zombies! ¡Ataque! ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Tenemos que sobrevivir a toda costa! ¡Sobrevivan! ¡Sobrevivan todas las setas! ¡Estos zombies lo están atacando y están sobreviviendo! ¡Vamos! ¡No podrán contra nosotros los zombies! ¡Burbuja! ¡Ataque con todas las burbujas! ¡Vamos! ¡Estos zombies no podrán contra nuestro ejército de plantas! Espero que con las burbujas sean suficientes chicos Porque si no son suficientes no podremos contra ellos ¡Ataque setas! ¡Chetadísimos! ¡Vean como atacan a los zombies! ¡Burbuja con sus burbujas! Creo que vamos a poner macetas gratis ¡Apresco! ¡Dios mío! ¡Hasta se me lagué en Minecraft de tantas setas que hay! ¡Ven eso! ¡Nuestra base de plantas contra zombies está demasiado chetadísima! ¡Vean como se ve! ¡Y los zombies no pudieron con nuestras burbujitas! ¡Supre ope! ¡Chetadísima! ¡Toma eso zombie! ¡No podrás contra las burbujas de noche! ¡Estas setas de noche también me van a ayudar! ¡Porque la siguiente oleada también está por venir! ¡La última oleada de noche chicos! ¡Espero estar preparadísimos! ¡Estamos preparadísimos contra la última oleada de 10.000 zombies! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La última oleada de zombies está por llegar! ¡Está llegando! ¿Qué es esto? ¡Sí lo podemos vencer! ¡No! ¡Es que es demasiado... ¡Que se me lagué en Minecraft! ¡Necesitamos defensa! ¡Rápido! ¡Llegaron demasiados zombies! ¡Incluso zombies saltarines! ¡Ven eso! ¡Vamos plantas! ¡Ataquen en esta noche! ¡Creo que sí pueden contra ellos! ¡Ataquen! ¡Vean desde aquí arriba se ven absolutamente todos los zombies! ¡Y que mis plantas se están poniendo contra ellos! ¡Miren los aguisantes chupichetadísimos! ¡Vamos! ¡No pueden contra mí para absolutamente nada! ¡Muy bien! ¡Ningún zombie podrá entrar a nuestra base! ¡Se está defendiendo demasiado! ¡Vamos! ¡Ven cómo están eliminando las plantas a los zombies! ¡Muy bien! ¡Es que construimos la mejor casa segura de Minecraft de plantas contra zombies! ¡Están chetadísimas! ¡Ahí viene la oleada final! ¡Es la oleada final de zombies en periódico! ¡Espero que mis plantas puedan contra ellos! ¡Ven cómo los estén intentando eliminar! ¡Se están comiendo todo! ¡No puede ser! ¡Están atacando! ¡Están atacando todos! ¡Están atacando todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ataquen zombies! ¡Ataquen todos! ¡Me van a comer el cerebro! ¡Me van a comer el cerebro! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dime que sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Quedan muy poquitas plantitas! ¡No puede ser, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sobrevivimos! ¡Eliminamos a todos los zombies! ¡Muy bien! ¡Y quedamos con estas plantas simplemente, chicos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Nadie nos comió el cerebro! ¡No me he dado cuenta que había dos zombies aquí! ¡Dios zombies de estos que me... ¡Quién quiere comer el cerebro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Zombie! 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 ¡Salejense! ¡Tengo un girasol! ¡Ay no! ¡No! ¡Me comieron el cerebro! ¡No puede ser! Y recuerden ver este otro video que aparece en pantalla Esta vez de Chuchu Charles, pero en Minecraft